santos sean para honrar y glorificar su santo nombre. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, vamos a comenzar con el himno 184. Nunca te rindas. Y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que provee de ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas. Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas. Cristo ya viene y nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre. El mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas. Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas. Cristo ya viene y nos llevará a su hogar. Ahora vamos a entonar el himno 236. A Jesús entrega todo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos. Toma todos esos sueños rotos. Y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo Y la tristeza y el gozo cambiará Él no prometió sol todos los días Sé que a veces viene la tormenta Pero nos ofrece un corazón nuevo Y cante aún en medio del dolor A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo Sueños rotos y heridas del corazón A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo Y la tristeza y el gozo cambiará Finalizaremos con el himno 143 Digno eres tú Eres la perla de valor Eres la cruza de salón Eres mi salvador Eres la roca de poder El valante al mar a mi ser Contigo venceré Cristo mi Señor Digno eres tú Cristo mi Señor Digno eres tú Cuando tropiezo cerca estás Tu fuerte brazo es mi sostén Eres mi salvador Eres mi salvador Cuando regreses triunfador Cuando regreses triunfador Llévame salvo a tu mansión Contigo venceré Digno eres tú Cristo mi salvador Cristo mi salvador Digno eres tú Digno eres tú ¡Gracias! ¿Cuánto le agradecemos a ellas por el servicio de canto? Gracias, mi hermana Luz Marina y Lizzy también. Mis hermanos, muy bienvenidos. Seguramente todos hemos sentido el calorcito, sofocante del día, ¿no es cierto? Nos hemos sentido, pues la verdad, como queriéndonos estar cada hora, cada ratito debajo del agua, en una piscina heladita. Pero no es posible así, ¿no? Sobre todo trabajando. Sin embargo, quiero darles la bienvenida esta noche a la casa de nuestro Dios, a un programa de oración y de testimonios. Y queremos, sobre todo, pues que los que estamos aquí y nuestros hermanos que estén en sus casas puedan recibir la bendición de nuestro Dios esta noche. Bien, como dije, esta es una noche de oración y de testimonio. Quiero invitar a los que nos pongamos de pie y vamos a orar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias Señor porque nos has traído a tu casa, influenciados por tu Santo Espíritu, por tu bendita gracia. Aquí estamos, conviviendo con los hermanos, compartiendo la experiencia de esta noche, de venir a escuchar y venir a expresar las maravillas que has hecho en cada hogar de esta iglesia de Ciudad Merliot durante esta semana. Gracias Padre por la presencia de cada uno de mis hermanos. Queremos suplicarte que les des fueras valor a pesar tal vez de las desavenencias que haya en la vida de cada uno. Pero también Señor, prepara nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar todo, todo lo que has hecho en nuestras vidas esta semana. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, este es el momento para que demos nuestros testimonios, para que vengamos también a hacer nuestras peticiones, si hay algo que nos aqueja, si hay algo que nos ilusiona para el futuro, vengamos y expresémoslo y todos oremos unos por los otros. ¿De acuerdo? Este es el momento pues para los testimonios, no sé quién quiere testificar esta noche, este es el momento, yo quiero ver las manos de los que quieren testificar esta noche. Tenemos una alemana, Sonia de Bonilla, ¿alguien más? Nelly del Carmen también, ¿alguien más? Bueno, tendremos dos testimonios entonces para esta noche. Gracias José, gracias. Adelante hermana, Sonia de Bonilla, ¿no suena? Ahora sí creo, ¿verdad? Buenas noches hermanos, sinceramente cada día yo me siento muy agradecida con el Señor por todas sus bondades, principalmente con la vida de mi esposo. A pesar de que siempre está en el problema de salud que viene ya como tres meses que le ha empezado, pero el estado de él se ve bastante bien, se ve bien optimista y gracias a Dios, solo Dios puede hacer eso. Le agradezco a Dios porque él abre las puertas cada día, se manifiesta en la vida de nosotros, no somos dignos ni merecedores, pero el Señor sí se muestra su amor en nosotros. Le remitió el urólogo un TAC y un TAC y la mayoría dicen, el seguro es bien difícil llegar a hacer los análisis necesarios, se pasan meses y meses y sí es cierto. Se lo habían dejado para finales de junio y pues el urólogo mandó una notita y ahora se los hicieron ya. Yo quedo admirada hermanos porque el Señor tiene misericordia con nosotros, hasta la familia dice como que ustedes obtienen el seguro todo rápido, pero no somos nosotros, es Dios quien hace todo en la vida de nosotros. Yo sé que todos necesitamos del Señor Jesús, confiemos y no dejemos de orar para que su misericordia siempre esté con nosotros. Le estaba comentando a la hermana Delmi que recibí una noticia ahora muy triste, sinceramente me ha conmovido mi corazón y no hallo como decirle a mi esposo. Un hermanito de la iglesia de Huizúcar, muy amado de nosotros, estaba peinando un poquito de sus tierras que tiene para hacer milpa y de la nada se despegó un árbol seco y le cayó encima y lo mató. Y no hallo como decirle a mi esposo porque él ha sido muy especial con nosotros, hoy en la gravedad de él los ha visitado mucho, le ha traído muchas frutas, verduras, ha estado bien al pendiente. Aún hoy que arreglamos las dos casitas, él ha estado haciendo los viajes y bueno, ahorita no está la vela todavía porque se le van a traer a la funeraria a prepararlo y no hallo como decirle a mi esposo, sinceramente. Él está al tanto de que mi teléfono suena y suena porque me avisan de un lado y me avisan de otro, la misma noticia. Y pues yo les pediré en esta noche que lleguen en oración la familia, ellos son familia Linares, él se llama Víctor Linares que falleció. Y los hijos están bien conmovidos porque ha sido un buen padre, un buen esposo, ha dado la vida por su familia, por la iglesia, por trasladar a su picachito viejito que han dado la puesta a disposición de lo que uno le diga. Y pues ya está descansando de la nada, el árbol se arrancó, estaba seco y le cayó todo encima. Entonces dice el hermano Alonso, ya le tocaba, ya era su momento. Y como les dije la vez pasada, no le temamos a la muerte, temamos que estemos preparados el día que nos vayamos con el Señor. Que la honra y la gloria sea para él. Muchas gracias mi hermana Sonia, esperamos que el hermano Nico pues mejore de salud y la familia también afectada pues, en cuenta de fortaleza en nuestro Dios. Ahora es el tiempo para Nelly. Buenas noches queridos hermanos, quiero agradecerle a Dios porque él ha sido bueno también con nosotros, con nuestra familia. La familia ha permitido que después de la semana pasada, que estuvimos un poco mal de salud, hoy podamos estar mejor. Gabrielito, Lucas y yo estuvimos bastante afectados de salud, sin embargo esta semana, bueno, durante el fin de semana logramos sentir una mejoría. Pero Gabriel y Lucas, el día de ayer, Lucas se empezó a sentir un poco mal y Gabriel el día de hoy. Así que a la vez que agradezco, quiero solicitarles de sus oraciones también, porque al parecer andan virus por la temporada del año y todo. Pareciera que los virus andan como que muy, ajá, exacto, en el ambiente. Entonces, les suplico de que nos ayuden a orar por nuestra familia, por la salud de nosotros. Y de igual manera, siempre ayudenos a orar por mi tío, mi tío Luis, para que él pueda seguir haciendo la obra en su vida. Gracias, Nelly. No sé si alguien más quiere dar su testimonio esta noche. Sí, la van a Luz Marina. Esperamos que Quique, Gabo y Lucas, pues, sí se recuperen del todo esta, lo más pronto que se pueda. Buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios por la vida que nos otorga. Cada vez que escucho testimonios y veo a la hermana Sonia luchando con su esposo, digo, en realidad, Dios no nos pone pruebas que no podamos resistir, ¿verdad? Las pruebas a veces nos desaniman, pero también son para hacernos fuertes. Y, pues, cada uno tiene sus luchas, ¿verdad? De diferente forma. Doy gracias a Dios por la vida de mi familia. Hay una vulnerabilidad ahorita en la vida de Ivi. Y, pues, el lunes se nos fue imposible venir al templo porque ha estado mal de salud, ¿verdad? Ha quedado después que le dio ese síndrome de Steve Johnson, sus órganos por dentro y todo su piel, todo su cuerpo, su organismo. Dice la doctora, queda vulnerable a cualquier cosa, cualquier infección y, aunque tratamos la manera de alimentarla bien y, pues, que aumente ella su defensa, siempre sigue vulnerable, ¿verdad? Le dio una fuerte infección en el oído de la nada, pero yo nunca había visto una infección de ese tipo, que se selle por completo el oído y que la oreja se inflame de una forma exagerada, ¿verdad? No podíamos tocarla, aplicarle gotas porque no le entraban las gotitas. Y aquella gran fiebre y desvelándonos con ella desde el domingo, pero gracias a Dios pudimos llevarla a pasar consulta porque los hospitales, hermano, llenísimos. El San Rafael, las clínicas comunales, porque mi hermana me dice llevarla a la clínica del Pinar o si no a la que está en la que salte, pero horrible, de neumonía, exageradamente, ¿verdad? Así es que la llevé aquí a la Inmaculada Concepción de un solo especialista, pues, y gracias a Dios le dieron una medicina que le está desinflamando. Anoche pudo dormir tranquila toda la noche, así es que agradezco a Dios porque Él se manifiesta en algunas personas. Nosotros teníamos un contacto ahí desde hace años cuando vino antes de la pandemia, ¿verdad? Que yo siempre pongo mis ventas de cosas y pues tenemos una muchacha ahí que nos conocemos de años, la conocimos en una farmacia y ahora ella trabaja ahí en la Inmaculada Concepción. Y ella, pues, me consiguió el contacto de un otorrino y rápido pudimos pasar la consulta, conseguir medicinas mucho más baratas, ¿verdad? Así es que agradezco a Dios por eso porque Él en los más mínimos detalles está pendiente de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que quizás a veces nosotros no lo vemos, pero son detalles que a veces uno no se los espera, ¿verdad? Y uno a veces quizás se desespera, se preocupa y bien dice la Biblia, ¿verdad? Que no debemos de preocuparnos por el afán del día de mañana, cada día trae su propio afán y Dios va poniendo los medios para ir saliendo adelante, ¿verdad? Aún en la enfermedad Dios se manifiesta por medio de personas que nosotros ni nos imaginamos. Así es que agradezco a Dios por ello, ¿verdad? Porque supieron tratarla y ahora estamos aquí dando gracias a Dios por eso. Les pido que siempre me la lleven en oración porque ahí hay problemas que nos dicen los médicos, ¿verdad? Eso va a ser de por vida, eso va a ser así, pero yo sé que Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Un médico puede decir lo peor que a usted le puede pasar o le puede decir usted tiene contados los días, pero la verdad es que no los tenemos contados nosotros, sino nuestro Dios. Así es que para él sea la honra y la gloria. Luz Marina. Ibi, estamos seguros de que el Señor hará su obra en tu vida, en tu organismo. Estamos seguros de que Dios te dará también fortaleza, paciencia para avanzar con esto. Estamos más que seguros. ¿Alguien más, mis hermanos, quiere dar su testimonio esta noche? Estamos extrañando a algunos que casi nunca fallan para dar sus testimonios, como el hermano José, la hermana Chantilla, pero hay alguien que yo estoy extrañando mucho. Es a Mateo. Esperamos que le den los saludos a Mateo. ¿Quiénes le quieren mandar saludos a Mateo? Y a la hermanita también. Por favorcito, mis hermanos. Llévenle nuestros saludos a sus nietecitos. Bien, quiero pedirle al hermano Alonso que pase acá y ore por... Por todas las cosas que están afectando a nuestro pueblo. ¿Alguien más quería pasar? No. Bien, hermano Alonso, por favor, ore por todas las peticiones. Bien, hermanos, vamos a venir de rodillas los que podamos y los que no, pues, tal vez reverentemente de pie, inclinan su rostro para hacer estas súplicas a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, Padre, agradecemos primeramente porque nos tienes en el mejor lugar donde podemos comunicarnos a través de la oración, a través de los cantos y sobre todo también, pues, a través de los testimonios y de tu palabra. Gracias por darnos este tiempo y gracias por tenernos en este santo lugar. Ya tú has escuchado cada una de las súplicas. Queremos dejarlas en sus manos de amor para que usted responda, Padre, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a su voluntad. Permítenos entender también su santa y divina voluntad. Ayúdanos a comprender que tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, que escucha a cada uno de tus hijos en sus necesidades y, por supuesto, respondes de acuerdo a lo que es mejor para cada una de nuestras vidas. Si es que oramos por Lucas, por Gabriel, porque se recuperen de ese problema de salud en el cual se han visto. Oramos por la salud de Ivi. Ayuda a la Padre de una manera especial, es nuestra súplica también. Y de manera especial oramos por la familia Linares. Consuélales, no hay palabras para poder llegar con alivio en este momento de dolor en sus vidas, pero tú sí tienes palabras y tienes la mejor manera de cómo consolarlos. Así es que nuestra súplica es que tú los animes, los ayudes y los fortalezcas en este momento tan difícil. Hay alguna otra súplica más, Padre, como estamos orando por un lugar adecuado y apropiado para nuestra hija, para que ella pueda encontrar un hogar adecuado en el cual pueda habitar de la mejor manera y que sea de mucha bendición también para su familia. Si es que dejamos también esta súplica en sus manos de amor para que usted responda a esta súplica que ya algunos días la estamos poniendo en sus manos. Señor, si hay más necesidades, pues, por favor, escucha la súplica de cada hija a hijo tuyo en esta hora. Siempre rogando por los enfermos de tu pueblo, como en el caso del hermano Nicolás, bendícele y ayúdale, Padre. Sé con él como lo has manifestado hasta este momento. Y queremos pedirte, pues, que al recibir esta noticia, pues, que tú también lo fortalezcas y que él pueda aceptarla, pues, de la mejor manera, Señor. Señor, gracias por escucharnos. Gracias porque no nos queda la menor duda que también usted responderá y contestará a cada una de nuestras necesidades. En sus manos de amor nos ponemos. Gracias porque en lo que va de la semana hemos visto su bondad y su amor. Y pedimos, pues, para que el resto de los días de esta semana, su bendición siempre esté con cada una de nuestras vidas. Perdone si le hemos fallado, si le hemos ofendido. Si hemos faltado en algo, perdónanos. Corrígenos, Padre, y ayúdenos también a mejorar cada día. Es nuestro ruego y es nuestra súplica en los méritos sagrados de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, mi hermano. Bien, mis hermanos, para esta noche tendremos un tema muy especial que la hermana Sonia preparó durante, yo no sé durante cuánto tiempo, pero que ella, pues, puso todo su empeño, se consagró para que todo este tema llegase a dar. Así es que vamos a ponerle atención a ella, pero antes, mis hermanos, yo quiero que cantemos el himno 299. El himno 299. Hay vida en mirar a Jesús. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Hay vida en mirar a la santa cruz, dice Jesús, mirad y amé. Nada el mundo y sus glorias son, tesoros brillantes se ven a ti. Y cuando mirar a mí, a mí, a mí me ganar. Y cuando miré a mis hermanos, Él y amé. Y cuando miré a mis hermanos, Amén. 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 Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba un hombre rico llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. Mis hermanos, quiero invitarlos a que nos pongamos de rodillas y vamos a orar para que el Señor bendiga el tema de esta noche. Amén. Nuestro Padre, muchas gracias Señor. Muchas gracias porque dispones de elementos que se preparan, que se alistan, que se consagran para preparar el alimento espiritual que viene acá hasta el altar. En este caso Padre, te agradecemos por la disposición de nuestra hermana Sonia de Bonilla. Queremos pedirte que el tema que ella trae para nosotros hoy, nos fortalezca y nos aferre más a ti. Gracias Señor por todos los presentes. Prepara nuestros sentidos, prepara nuestros corazones, prepáranos oh Dios para ser depósitos para tu santa palabra. Para hacer, para recibir de ti el mensaje que quieres, que alimente nuestra alma. Gracias Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien mis hermanos, como dije, la hermana Sonia pues trae el tema para esta noche, queremos cederle a ella los micrófonos y el tiempo para que exponga su tema para nosotros ahora. Muy buenas noches queridos hermanos, es para mí un privilegio que el Señor me haya elegido para trazar su palabra en esta noche. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a buscar en nuestra Biblia, San Lucas 19. San Lucas 19. ¿Lo tenemos? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido a la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido Jesús, le agradecemos por este momento que nos ha permitido estar en su casa de oración. No nos ha importado que haya lluvia, Señor, porque sabemos que aquí está usted con nosotros, sabemos que los tiempos son malos y que a dónde iremos mejor que a su casa de oración, Señor. Bendiga a todos los hermanos que se han hecho presentes, se lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Yo sé que este capítulo es muy conocido y muy recordado para todos, quizás muchas veces lo hemos escuchado, aún por los niños. Los niños se pueden, esta historia de memoria, hay cantitos también de esta historia, pero hoy en esta noche el Señor quiere que nosotros encontremos diez promesas que trae este mensaje. ¿Se han puesto a pensar ustedes que este mensaje tiene diez promesas? Ahora lo vamos a ver. Primero, vamos a leer el primero que dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Entonces, nosotros nos vamos a imaginar que él iba pasando por esa ciudad, no iba hablándole a nadie, sino que iba pasando con todos sus discípulos. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y era rico. Ahora yo les pregunto, ¿en esa época querían a los publicanos? ¿Los querían? Y además de ser publicano, era rico, no era una cualquier persona. Y dice el 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Estamos descifrando todo el acontecimiento que se dio en ese momento. Jesús iba pasando, un hombre publicano, los publicanos eran los cobradores de impuestos, a esa gente no la querían, ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque robaban, y no solo a la gente que tenía, sino a la gente pobre también. Esta persona era aborrecida por esa región. Y además era rico, pero ¿de dónde se había enriquecido, hermano Carlos? De las extorsiones que hacía, de lo que le robaba a la gente. Entonces nadie, pero nadie lo quería. Pero ¿qué nos dice el 3? Jesús procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, porque Jesús iba con una multitud, por eso no podía verlo. ¿Y qué más? Porque era pequeño. Primero nos dice que era publicano, que era rico, después era pequeño. Y más que iba Jesús con un montón de gente, pero él, aquí quiero que nosotros meditemos un poquito. ¿Qué quería este hombre? Que era malo, que era ladrón, que extorsionaba, que era chiquito, que no lo querían. ¿Qué quería en ese momento? A ver. Quería hablar con Jesús. Quería saber quién era. ¿Pero por qué quería saber quién era? Porque había habido alguien que qué? Porque Jesús había hecho muchos milagros y muchas maravillas y alguien le había dicho que Jesús era un ser poderoso. Y le entró a él la curiosidad de saber quién era Jesús. Entonces, el primer punto quería conocer a Jesús. Jesús, el segundo, vamos a ver, después le voy a decir el segundo, dice el cuarto. Corriendo delante subió al árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Imagínense usted ese hombre cobrador de impuestos, era como uno de los que trabajan en el Ministerio de Hacienda quizás, me imagino, que andaba bien arregladito, porque era un personaje que tenía un puesto muy importante. ¿Y qué ha de haber dicho la gente cuando corrió a subirse a un árbol? ¿Qué ha de haber dicho la gente? Que ese hombre, que ese hombre muy importante, corrió a subirse a un árbol, porque quería ver a Jesús. Es el segundo punto, superó los obstáculos. A él no le importó que la gente lo criticara, que se rieran de él. Él lo que quería era hablar con Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿nosotros superamos los obstáculos para venir a la iglesia y ver a Jesús? ¿Lo hacemos? A veces por mí ha pasado, hermano, a veces no vengo. A veces paso varios días que no vengo, miércoles o lunes. A veces tengo motivos, pero a veces tengo pereza. Y yo sé que en todos pasa, pero este hombre no. Este hombre, el segundo punto, superó los obstáculos. No le importó que Jesús iba en medio de la multitud y que él era chiquito y que no podía verlo, sino que buscó como verlo. Él nos está dejando eso a nosotros. Busquemos a Jesús cada día. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hermano y hermana, el Señor sabe lo que pensamos. El Señor sabe si nosotros hacemos sacrificio para buscarlo. Él sabía que saqueo estaba arriba. A lo mejor, yo fíjese que cuando estaba estudiando esto me imaginé a saqueo en un vástago del palo, me imaginó donde podía estar o parado o sentado en una rama. Y a lo mejor había agarrado una ramita para que no lo vieran. A lo mejor nadie más lo vio más que Jesús. Jesús pasó para abajo y le dijo, vete. Jesús ve lo que usted hace. Jesús ve lo que usted piensa. Jesús ve lo que usted necesita. No es necesario que se lo pida. Él lo sabe, pero Él quiere que lo busquemos como hizo, saqueo. Le dijo, date prisa porque es necesario que hoy pose en tu casa. Eso nos dice a nosotros. Que nos acerquemos a Él cada día para que Él esté con nosotros todos los días. ¿A dónde? En nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Todos debemos de buscar al Señor Jesús cada día. Entonces, Él descendió a prisa y lo recibió, ¿cómo? A ver, no perdamos la lectura. ¿Cómo lo recibió, hermano Ulises? Ahora yo le pregunto, hermano Oscar David, cuando usted viene a la iglesia, ¿con qué corazón viene? Hermano Carlos, ¿cómo viene usted cuando viene a la iglesia? Dice que Él, ¿cómo bajó, hermana del árbol, dice? ¿Cómo lo recibió, dice? A ver, hermano David. Dice que Él bajó corriendo, antes que no se cayó. A prisa. No sé, como si se cayó, se resbaló, no sé, pero Él bajó a prisa y lo recibió gozoso. Dice que el primero quería conocer a Jesús, el segundo superó los obstáculos, el tercero lo animó a ser creativo, a subirse al árbol y el cuarto estaba feliz porque estaba viendo a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de este hombre pequeñito que un día se encontró con el Señor Jesús. Hermano, yo sé que todos nosotros que estamos aquí tenemos problemas, estamos agobiados, estamos enfermos, podemos estar pobres, podemos tener dolores, todos. Pero tengamos gozo, tengamos gozo, hermanos, al estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Eso nos pide Él. No crea, yo a veces vengo a la iglesia con un corazón destrozado, como no tiene una idea, pero yo trato la manera de sonreírle a usted, aunque por dentro yo me esté muriendo. Tal vez usted viene a veces así como decaído, quizás traiga un gran dolor, pero cuando oye la palabra de Dios en este lugar, usted siente fuerza, siente fortaleza, siente ese gozo que tiene que estar en nuestros corazones. El 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Tenía razón la gente de criticar? ¿No tenía razón? Sí tenían razón, porque ese hombre no era querido por la gente, era un hombre malo. Pero en ese momento el Señor Jesús había llegado a su casa. Entonces dice que Él pudo resistir las críticas que le hicieron. Mire, hermano, es bien triste cuando nosotros nos damos cuenta que alguien ha hecho un pequeño comentario de mi persona y nosotros lo resentimos. Ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos hablarle a nadie y si venimos ya ni saludamos porque han hecho un comentario de nosotros. Miren lo que hizo Él, Él superó las críticas y a Él sí lo acusaron fuertemente, pero Él superó las críticas. Es un gran ejemplo que nos ha dejado a nosotros el Señor. Nosotros digan lo que digan de nosotros en quien hemos creído, hermana Luz Marina. En Cristo Jesús, Él nunca nos critica a nosotros. Él nunca nos critica, Él nos consuela, Él nos fortalece, Él nos escucha. Eso quiere que el Señor, nosotros seamos gozosos y agradecidos con Él. Dice que todos lo criticaban, pero Él superó la crítica. Luego viene lo bonito y eso sí tiene que quedar en nuestros corazones. El ocho. Ahora le pregunto, hermana Nelly, el Señor Jesús le estaba diciendo que le diera a los pobres. Quiquito, el Señor Jesús le dijo que le diera a los pobres a saqueo. ¿Se acuerdan al joven rico que le dijo, anda, vende lo que tienes y dárselo a los pobres y sígueme? Pedro a saqueo no le dijo, sino que Él dijo, se puso en pie. Me imagino que se le hubiera puesto en una gradita para que lo viera la multitud, porque ahí entró la multitud y en la casa, y le dijo, la mitad de mis bienes le daría a los pobres. Fue de Él que ofreció, porque cuando usted y yo hemos conocido al Señor Jesús, no es necesario que de aquí nos digan, ayuden al pobre. No es necesario que de aquí digan, ayuden cuando hay necesidad, no es necesario. Si Jesús ya está en su corazón y en el millo, usted y yo vamos a ver la necesidad del hermano. Usted y yo, si Jesús ya está en su corazón, usted va a ayudar, usted va a ayudar y yo voy a ayudar. Porque saqueo fue Él que le dijo, y si en algo he defraudado, le voy a dar cuatro veces más. ¿Le estaba diciendo Jesús que hiciera eso? No, pero cuando usted y yo tenemos a Jesús en el corazón, el mismo Espíritu Santo lo motiva a hacer el bien. Este hombre chiquitito que había sido muy odiado, ahora iba a ser una bendición para la gente. Mire qué bonito, qué bonito es cuando verdaderamente el Señor Jesús está en usted. No necesariamente usted va a ayudar económicamente, no necesariamente con comida, a veces con unas palabras suficientes. Yo recibí otra mala noticia el domingo que mi sobrinita perdió la bebé que estaba esperando. Dicen que estaba inconsolable ella, sinceramente, porque había perdido la bebé. Unas poquitas palabras le dije, solo le dije, estás pasando en los momentos más difíciles y yo te entiendo porque yo ya los pasé. Y le expliqué mi procedimiento de mi aborto que tuve y todo lo que sucedió. Y me dijo, sus palabras me han dado fortaleza. Porque le dije, ya Cristo viene y esas bebés que hemos perdido las vamos a tener en nuestros brazos porque los ángeles nos la van a entregar. Solo unas palabras y le digo, porque ya está en Estados Unidos y se sintió fortalecida. No los hagamos nosotros, hermanos, los disimulados, cuando en la iglesia hay una necesidad. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Dice el 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora yo les pregunto, ¿somos nosotros hijos de Abraham? ¿Tenemos ese sentimiento de amor hacia Dios? ¿Venimos gozosos para alabar y glorificar el nombre de Dios? ¿Somos dadivosos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con gente que no conocemos? A veces uno cuando anda en consultas o en el súper uno ve la necesidad de la gente. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿O vamos a ser como aquellos que criticaban cuando el hombre estaba recibiendo al Señor Jesús? Yo quiero que los quede en esta noche muy grabado. Que aunque nosotros no somos dignos, el Señor está con nosotros. Y aceptémoslo cada día en nuestro corazón. Tenemos fallas, tenemos fallas. Pero el Señor está con nosotros. Y digamos confiadamente que el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Y procuremos cada día ser mejores, hermanos. El tiempo se termina. El tiempo se termina. Cristo ya viene. La muerte anda a la par, a la par, a la par. Accidentes, accidentes por todos lados. Pero dice el Señor, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué dijo saqueo? He aquí la mitad de mis bienes, doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo. ¿Qué vamos a devolverle nosotros al Señor Jesús? ¿Qué le vamos a dar nosotros al Señor Jesús? Dice que saqueo fue una bendición para muchas personas. Muchos salieron favorecidos por el bien que les hizo. Porque dice que la mitad, y este hombre tenía dinero, todo lo que se había robado y lo devolvió. Y quizás no se lo devolvió a los que se lo había quitado, sino que a los que más necesitaban. A los que más necesitaban. Fue una bendición para muchas personas. Quiera el Señor, que esta pequeña historia muy conocida por todos, quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que seamos con las demás personas. No hermano, no es solo ir a la iglesia. No es solo devolver los diezmos. Todo eso es bueno. No es solo guardar el sábado. Es tener amor los unos con los otros. Es bien lamentable cuando una gente es muy responsable en todas las creencias adventistas. Pero no tener amor con el prójimo, hermano. De nada sirve. De nada sirve, hermano. Vean, cuando saqueo recibió al Señor Jesús en su corazón, hubo un cambio completo en él. Quiera el Señor que en esta noche haya un cambio completo en el corazón de cada uno de ustedes y en mi corazón. Y que podamos ser mucha bendición para las personas de este mundo. Y que hablemos que Cristo viene muy pronto a traer a su pueblo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana Sonia, por el mensaje de esta noche. Vean que nadie se podía imaginar que debajo de esta narrativa hubiera lecciones como tubérculos, como si fueran papas, allá en el fondo subterráneo. Ahí estaban. Y ahora pues la hermana Sonia nos lo trajo. Gracias a nuestro Señor. Mis hermanos, queremos invitarlos nuevamente que nos pongamos de pie. Vamos a entonar nuestro último himno para esta noche, el 346. Feliz, feliz el día en que escogí servirte mi Señor. Feliz, feliz el día en que escogí servirte mi Señor. Señor y Dios, preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mi la fe. Y el rogán carmesí, salió de mi alma enferma, fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él. Su senda compras Él seguí, resuelto hacerle siempre fiel. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. De libertad y luz me vi cuando triunfó en mi la fe. Y el raudal carmesí, salió de mi alma enferma, fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas voy a fin. Tendrás más noble posesión, y parte en su peor festín. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mi la fe. Y el raudal carmesí, salió de mi alma enferma, fue. Agradecemos, Padre, por este momento que nos ha dado para escuchar su palabra. Gracias, Señor, porque usted está con cada uno de nosotros. En sus manos de amor los encomendamos hoy que vamos a nuestros hogares. Que su paz y su bendición vaya con nosotros, Señor, y que su sangre los acompañe. Y que nos permita, Señor, que nos aumente más la fe cada día. Y que seamos agradecidos, Señor. Y que cuando usted venga podamos decir confiadamente, aquí está nuestro Dios. Él nos viene a rescatar, Señor, y a llevarlos a esas mansiones celestiales. Ayúdenos, Señor, a permanecer firmes ante su presencia. Bendiga a todos los hermanos que hicieron presentes y los que no pudieron venir, Señor. Y una bendición muy especial para los jóvenes y niños de esta iglesia. Se lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Antes de retirarnos, queremos recordarles. Gracias. Gracias. Gracias.